Hola, muy buenas. Pues nada, otro programa más de foodstopistas entrevistando. Ya sabéis que lo hacemos a través de cocina y vamos a esperar a Romy. Yo tengo que reconocer que tengo tantas cosas que preguntar, tantas cosas que me interesan de la invitada de hoy que voy a necesitar también que nos ayudéis porque me parece súper interesante. Además se puede hablar casi de todo con ella. Vamos a esperar que está a puntito, a puntito de ganar, porque es real fooder, es panarra, sabe un montón de fermentados, de comida saludable. Así que deseando. Hola a todos los que estáis por aquí. Vamos a esperar a Romy. A ver si todo va bien. Me pasó lo mismo con Tamar, es normal. Que la primera vez luego cuando es un directo, les cuesta. Segurísimo, segurísimo que está. Ya la tenemos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Con ganas de empezar. Al principio estamos todos un poquito nerviosos porque vamos a hablar de cositas, pero vamos a ir calentándoles. Les estaba comentando que tengo... Yo hoy estoy nervioso porque tengo tantas cosas que sé que puedo hablar contigo que me da la sensación de que no tengo ni idea de por dónde va a ir la entrevista, así que mejor. Bueno, pues nada, por dónde tenga que ir. Casi que mejor. Empezamos con las tacitas. Ya sabéis que siempre empezamos estas entrevistas. Vamos a enseñar una taza cada uno y vamos a contar un poco la historia o por qué es importante. A ver, empieza, Romy. Mira. ¡Olé! ¿Pero eso es una taza tetera o doble? Viene doble, así. Madre mía, es maravillosa. ¿Qué es de Harrods? Sí, de Harrods original, sí, de Londres. Nosotros nos tuvimos en Harrods y yo creo que nos daba miedo mirar cualquier cosa. Mira, te voy a enseñar la mía. Tiene historia. ¿Por qué? Porque Romy, estuve hablando con ella y me reconoció que ella no tiene muchas tazas porque lo que le gusta es pintar y suele regalar tacitas. Mira, mira mi taza. A ver. En blanco. Os voy a explicar la historia. Mi hijo mayor, el día del padre, hizo una taza maravillosa con un sol, un te quiero, papá, y tal. Y como somos tan, tan, tan pulcros en esta casa, antes de usarla, la metimos en el lavavajillas y fíjate, se borró, pero completamente. Y sin embargo, le tengo muchísimo cariño. Claro. Me parece que se ha quedado ahí impregnado el dibujito de Mateo y fíjate, qué historia más tonta, pero a la vez dice mucho de los tontos. Unos bolis que son para cerámica, que simplemente quitar con un boli y luego lo tenéis que poner en el horno. Y ya no se borra nunca más. Pues, directamente me apunto el secreto porque vamos a tener que celebrar otro día del padre, eso no me hace mucho. Sobrecito. Pues yo desayuno y además todo el mundo sabe que esta es la taza de Mateo y yo desayuno en la taza de Mateo y digo, mira la del día del padre, ya no me acuerdo ni cómo era el dibujo, pero historia bonita. Bueno, vamos a empezar hablando. Sí, sí, hay que repetirlo. Vamos a empezar a hablar. ¿Tú eres argentina? Sí, yo nací en Argentina. ¿Buenos Aires o...? Buenos Aires, en Buenos Aires capital. Mis abuelos son españoles y tengo una pequeñita parte de Portugal. Y pues nada, me crié en Argentina y a los 20 años, 21, nos vinimos para España. Y yo una pregunta que tengo. ¿Recuerdas mucho la comida argentina? Es decir, ¿te marca mucho esos 20 primeros años de comida? A ver, a mí la comida argentina, evidentemente como buena argentina, siempre me gustó. Sobre todo las cositas dulces, ¿no? Dulce de leche. Pero creo que en España hay muy, 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 buena gastronomía. Creo que incluso muchísimo mejor que en Argentina. Entonces sí que es verdad que cuando uno hace una transición, ¿no? De un país a otro, como que echa muchas cosas de menos. Pero luego te vas acostumbrando o las vas suplantando por otras cosas y pues mira, ahora genial. Creo que no... No, ahora mismo no he hecho nada de menos. Y la gente se estará preguntando, pero ¿tú te consideras cocinera, cocinillas, profesional de la cocina? Porque detrás de Instagram hay de todo, ¿no? Hay un mundo entero de gente que viene de diferentes... Te voy a contar la historia de cómo empecé yo a cocinar, porque es muy graciosa. Pues como todo el mundo, evidentemente nadie lo has aprendido. Evidentemente no sabía hacer ni un huevo frito, nada. Y conocí a mi marido. Y mi marido era el que cocinaba. Y claro, a él le encantaba mucho, pues, el cilantro, el picante. Y claro, yo me encontraba con que un día me tocaba comer espaguetis, que eran espaguetis con cilantro, picante y curry. Comía pescado, cilantro, picante y curry. Tenía que comer arroz, cilantro, picante y curry. Dije, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser así. Y así fue cuando me metí un poco en la cocina. Y bueno, pero no soy profesional de esto. No estudié en una escuela. Soy más bien una persona... Creo que me considero un poquito autodidacta, ¿sabes? Decir, pues mira, quiero aprender a hacer tal cosa y pues investigo, estudio, pruebo... ¿Y cómo definirías tu cocina? Empezaste de cero, porque entiendo que eso ya te pasó, si estás hablando de tu marido, cuando estabas ya aquí en España. Sí, 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 sí. Nosotros nos conocimos aquí, justamente aquí en Mallorca. Empecé, pues, yo vine aquí en el 2000... En el 2003 lo conocí a él. Entonces, pues bueno, a lo mejor un año de interfaz, ¿no? Entre su cocina y la mía. Y nada, entonces, pues, soy yo la que cocina en casa siempre. Lo digo porque... Claro, lo digo porque fíjate cómo son las cosas que, aunque vengas de Argentina y tengas ese inicio argentino, en tu perfil tampoco tienes una comida argentina típica. Sin embargo, yo, en concreto, tengo que decir que el 90% de mis intentos argentinos, Romy, puede dar fe de que han sido fails totales. Me acuerdo de unas empanadillas que hicimos, pero que no tiene nada que ver la masa y tal. Y sin embargo, sí que tienes un bagaje de... No sé si de haber visto cocinar en casa... Bueno, mi abuela siempre cocinaron. Siempre estuve... O sea, siempre estuve metida en la cocina. No, no cocinaba yo, pero siempre estaba ahí. Mi madre también, evidentemente. Sé algunas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Como no como carne. Soy una argentina falsa, ¿vale? Yo voy a ir un poco por ahí. Me lo imaginaba porque en tu perfil... Porque yo sé que en Argentina, tú lo primero que piensas... Bueno, piensas en muchas cosas, pero piensas sobre todo en las barbacoas. Y sin embargo, en tu perfil vegana, sé que no eres, porque alguna vez creo que he visto marisco o he visto pescado, pero no te veo carnes. No, no. Ni creo que la veas. No sé, algún día que cocine para los niños o para mi marido y que diga, bueno, pues mira, la voy a subir. Pero para mí no. Hace muchos años que dejé de comer carne. No... Bueno, ha sido un poco así... Nunca me ha gustado mucho. Recuerdo mi madre hacerme el típico arroz con poro de Argentina y decirle a mí, pues mira, tú me pones el arroz y luego yo me como el poro, ¿vale? Y luego me pongo el poro, claro. Pero nunca fui muy, muy... Muy adoradora de la carne. Nunca fui a un restaurante y pedirme un plato de carne, por ejemplo. Jamás. Sí, están comentando. Te taron del país, seguro, con esto que estás diciendo de carne. Bueno, aparte de que no te gustara, ¿hay otra razón por la que no comer carne? O sea, ¿también salud? ¿O es única y exclusivamente por gusto? Es verdad que cuando dejé de comer carne, mis digestiones han ido mejor. Entonces, pues mira, una cosa ganó con la otra, ¿no? Y bien. Pero no... No es de decir... No soy una vegetariana... Que no lo soy tampoco, porque de hecho como pescado. Pero que no soy de estas que son así cerrados y tal. No. A mí, de hecho, en casa preparo carne para mis hijos y para mi marido y no tengo ningún problema. Pero yo en sí no las como. No... Es que no me ha gustado. Entonces, esforzar algo que no para... No tiene sentido. Y... Pero sí que eres real fooder. Sí. Bueno, intentamos, sí. Algunas cosas se cuelan, claro. Algunas cosas se cuelan. Es lo que... Quería hablar un poco. Explícanos cómo es tu manera de vivir real fooder. Bueno, a ver. Yo... Vamos a ver. Te casas, empiezas a cocinar, cocinas mal, claro. Mucho azúcar, mucha harina, tal, no sé cuánto. Tienes hijos. Y la verdad que cuando tienes niños, pues intentas darles lo mejor, ¿no? Y cuando es lo que te digo, como soy autodidacta y además me encanta leer y me encanta aprender, pues claro, me encontré justamente con el real food. Y claro, y te das cuenta que no lo estás haciendo tan bien como pensabas. Y hemos hecho... Bueno, yo es que soy muy de... O blanco o negro. Lo gris es para mí no existe. Entonces he hecho un cambio radical, pero total. Y... Pues nada. Nosotros no comemos... Eso sí te lo puedo asegurar. Nada de harina blanca. Nada. Cero. Y harinas refinadas y nada. Cero todas son integrales. La mayoría de las cosas las hago yo en casa. Los yogures son sin azúcar, naturales, con fruta. Es verdad que el cambio es un poco difícil al principio, ¿no? Y más cuando tienes niños pequeños. Pero sí que se han adaptado y de hecho ahora son ellos los que me dicen mamá. La verdad que me he comido un pan blanco en casa de Pepito y... Es aire. No me llena. Pero, ¿qué razón hay detrás de esto? Yo lo he intentado, ¿eh? Nosotros... Y además Romy lo sabe. Nosotros lo hemos intentado. Nosotros tenemos cuatro niños pequeños. Entonces, es difícil. O sea, es verdad. Es verdad que hay que tener mucha fuerza de voluntad. Que hay que pensar así, o blanco o negro. Decir... Yo salto. Nosotros fuimos poco a poco. Y es cierto que nos hemos quitado todas las cosas manufacturadas. Los ultraprocesados los hemos reducido prácticamente a cero. Pero la harina nos resulta muy difícil. Pero, ¿sabes por qué? Porque también nosotros somos muy autodidactas de hacer determinadas cosas y nos resulta muy difícil trabajar otra harina. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. La harina integral no tiene nada que ver con las harinas refinadas. Pero nada. Nada. Cero. Pero, bueno. Es cuestión de probar y probar y probar. Yo siempre digo que en masas es... No hay una receta que te sea a mí me salga bien y a ti también. O sea, no es repostería. Las masas hay que trabajarlas y lograr intentar pues llegar a conocerlas. Es eso. No hay otro secreto. Pero haces todo integral porque te están preguntando. ¿La pasta también la coméis integral? ¿El arroz? La pasta, de hecho, de hecho, he heredado una máquina para hacer pasta de mi madre que no la ha usado ella en su vida. Y en lo que va de dos o tres meses que la tengo, creo que cada fin de semana le he dado uso. Para hacer pasta fresca, para hacer pasta fresca. En Argentina se toma muchísima. Yo creo que también hay mucho descendiente italiano, ¿no? Es verdad que la gente... Tu familia es o descendiente español o descendiente italiano. Entonces, sí, han hecho ahí una fusión de pizzas, pastas frescas, las pastas rellenas se comen muchísimo también. Pero ahí existen tiendecitas que se dedican solamente a eso, a venderte las pastas. Y después está también la tradición del 29 de cada mes, comer un plato de ñoquis. Anda. Para que traiga suerte hay que poner dinero debajo del plato. Mira, eso no lo había oído yo nunca. O sea, ¿pones dinero debajo de los ñoquis? Sí, debajo del plato. Para que te traiga suerte y dinero a casa. No lo había oído nunca. Pero ahora que han estado tan jaleados en entre comandos con la ñ. Nos tenías que haber contado lo de los ñoquis un poquito antes. Y seguro que hubiera puesto una historia, sí. Hubiera puesto. ¿Por qué no...? Añokis por todos lados. Seguro, con la ñ que vas a hacer ñoquis. Poco más se hizo, ¿eh? Pero ¿por qué no la harina refinada? Es porque yo no lo sé, ¿eh? De verdad que me interesa. Es que no sé qué tiene que malo. Bueno, es simplemente por salud. La harina refinada lo que hace es que como está refinada, pues le quitan al grano, le quitan pues su germen, le quitan la fibra, le quitan todo. Entonces, claro, la hacen. Para que tengas una idea, es como tú ingieres esto y enseguida se transforma en glucosa. O sea, te produce un pico de azúcar en sangre. O sea, sube y baja muy rápido. Entonces, claro, cuando sube, estás eufórico total. Y cuando baja, pues tienes hambre y quieres seguir comiendo. Y te vuelve a pedir al cuerpo, te pide más y más y más y más y más y más. Lo mismo pasa con el azúcar. ¿Qué pasa con la harina integral? Que como conserva todas las partes de las semillas del trigo, pues va acompañada de fibra, va acompañada del germen. Entonces, la digestión es muchísimo más lenta. Suelta la glucosa es muchísimo más lenta. Entonces, ¿qué hace? Que el pico, pues sea, en vez de ser así, pues sea así. Cuando vuelva a bajar, además pasan más horas hasta que baja. Pero el sabor también habrá que educarlo. Dices de tus hijos que ahora les cuesta el pan blanco, pero por ejemplo yo, o los que nos estén escuchando que tengan hijos, supongo que al principio entrar, no se han acostumbrado. De verdad que no. De verdad que ha costado. Al principio no querían saber nada de comer pan integral y cosas integrales. No iba con ellos. Pero sí que a base de insistirles y decir, pues pruébalo, pruébalo, que no está tan mal. Y pruébalo hoy, no sé cuántos. Y al final sí, sí, sí. Imagínate que hay alguien que te está escuchando que dice, venga, voy a empezar a quitar harina refinada, ¿no? Pongamos yo mismo. Pero vamos a quitar harina refinada. ¿Con qué harina que sea buena nos recomiendas empezar? Empezar porque para poder hacer nuestros propios productos y que sea más fácil, lo que tú consideras más fácil. Bueno, yo creo que o la harina integral de trigo o la harina integral de espelta. Son las dos más fáciles. No tienen nada que ver con la harina blanca. Pero sí que son las más fáciles de trabajar. Y luego si te quieren meter en algo súper estrambótico, la de centeno. Pero es que la de centeno, claro, la de centeno es otra historia. Y es que tengo que reconocer que, por ejemplo, nosotros de un concurso de Instagram ganamos un montón de harinas, ¿no? Y tenemos, es verdad que las hemos ido, tenemos harina de centeno, tenemos de avena, tenemos, no sé cómo se dice en español, de buckwheat. El otro día estaban hablando de... Y tenemos, bueno, tenemos varias, ¿no? Pero mi pregunta es, a ver, yo siempre me he manejado con la harina de fuerza, la harina normal y la harina de repostería. Son tres harinas diferentes. Creo que las tres son refinadas, si no me equivoco. Entonces, claro, yo ya sé para qué utilizar cada una. Pero luego a mí me viene con una harina de espelta y no sé qué puedo hacer. No sé cómo explicarte. No sé qué puedo hacer con ella. Las harinas se diferencian por la cantidad de proteína que tienen. Cuanto más proteína tienen, pues más fuerza tienen. Entonces, la harina de espelta es una harina que tiene mucha proteína, pero tiene poco gluten. Entonces, se desarrolla muy lento. ¿Qué quiere decir? Mire, que con la harina de espelta no vas a tener un pan así, esponjoso. Lo vas a tener así. Pero sí que sale. La harina de espelta es fantástica para hacer panes, para hacer crepes, para hacer repostería también, para hacer tartas. Va fenomenal. Es prácticamente multiuso. Igual que la harina de trigo. La harina de trigo es verdad que quizás el tema de bizcochos y demás salen más húmedos y más compactos. Y, de todas maneras, para quien no conozca tu perfil, tienes infinidad de panes. De la última publicación, ahora ya has hecho un popurrí enorme, pero tu primera publicación es un pan integral. Totalmente. Un vídeo, además, sí. Sí, es un vídeo. O sea, es que estoy acabando la entrevista y me voy a poner a ver el vídeo porque yo de esta salgo haciendo un pan integral que no nos ha salido nunca. Es verdad que hemos intentado alguna cosa integral, hemos hecho pasta vegana y pasta real food, lo hemos intentado, pero nos ha costado la vida. Cuando antes estabas hablando de la pasta, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hay que poner? O sea, hay que empezar a tratar la harina de forma diferente o algo así. No, no, no. Tampoco. Para hacer pasta, tú tienes máquina para hacer pasta. Sí. O trastar. Y no es de los rodillos. Los rodillos, hay otros que son de los rodillos. No, 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 no. Para las maris, mejor. Es hecho. Pues nada, la pasta integral normal es un huevo por persona, 100 gramos de harina, o una cucharadita de aceite de oliva integral, de aceite de oliva virgen y una pizquita de sal, o sea, pero así. Ya está. Nada más, todo eso mezclado. Igual la hago yo con harina, con harina... Es que es la misma. Es la misma. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una masa un poco más compacta, más dura. Me costó muchísimo trabajarla. Claro. O sea, creo que con lo mismo me costó muchísimo trabajarla. Nos quedaba más gordita, o a lo mejor es la falta de costumbre. Bueno, si tienes la máquina, la puedes pasar, yo creo que la termino con el número 7. Sí, oye, finita. Por la blanca es 6, pero al integral con 7, queda bien. Bien. Y de todo tipo, ¿rellena también se puede hacer? ¿Sueles hacer pasta rellena sin ningún problema? Sí, la misma masa. Y entonces, ¿ninguno de los panes que tienes ahora mismo en tu Instagram es con harina refinada? Si dices que completamente nada. ¿Y azúcar refinada? Azúcar, mira. A ver, azúcar durante la semana no comemos nada de azúcar. Pero nada, nada. Nada. Pero sí que es verdad que a veces, los sábados, pues sí que nos permitimos un pequeño capricho. Pero, ya te digo, el tema está en que cuando tú te acostumbras a no comer azúcar, cuando comes algo con azúcar, es que es totalmente empalagoso. ¿Sabes cómo? Demasiado. Es que por aquí antes, Rubén, te preguntaba si hacías dulce de leche propio. Al decir que... La última publicación que tuve antes del pan, he hecho una banofe con dulce de leche. ¿Y es con un dulce de leche? ¿Y cómo lo hiciste, ese dulce de leche? Fue un dulce de leche creado por ti. Nata o nata de coco, la parte espesa de la lata de leche de coco. Con cuatro dátiles, los dátiles, los gorditos, los mechul. Pues, simplemente cortar los dátiles, picarlos finitos y ponerlos en un caso con la nata y un poquito de esencia de vainilla. Y eso es simplemente hacer que se diluya casi, cuando ya casi no ves el dátil, ya está listo. Lo que pasa que es verdad que no queda un dulce de leche tan marrón como el que estamos acostumbrados a ver. Sí, bueno, pero el color da un poco... A mí me interesa el sabor, quiero decir... El sabor, te puedo decir que está increíble, increíble, ¿no sabes? Encantado. Sí, pero está increíble, pero sabe a dulce de leche. Y claro, por eso te digo, porque como lleva la esencia de vainilla, en realidad el dulce de leche es leche con azúcar y vainilla. Y ya está, no hay más. Remover y remover y estar en el fuego. Ese es el dulce de leche tradicional. Es que el problema a veces es el ser escéptico, al fin y al cabo, ¿no? De decir, bueno, me dices que sabe a dulce de leche, pero... Y yo, es verdad que hay cosas que he probado que sí que me han sabido igual y luego otras cosas... A ver, hay que decir una cosa también. Si tú estás acostumbrado a tomarte al dulce de leche, que es tan extremadamente dulce, y luego pruebas esto, quizás a lo mejor te falte un poquito de dulce. Pero bueno, esa es su solución a fácil. Agregas un poco más de dátil y ya está. Pero si te has acostumbrado a tomar cosas que no son tan, tan dulces, pues te sabe genial, te sabe a gloria. Bueno, aquí te están preguntando... Mira, Encarni te está preguntando si el verdadero dulce de leche es argentino o chileno. Uruguayo, Encarni. Yo creo que ha querido meter el dedo en la llaga. Ahí hay algo de alguna conversación entre vosotras. No, no, no. Hay una pelea, no sé si con los chilenos, pero entre los uruguayos y los argentinos siempre ha habido una pica entre que el celeche es mío, que el mate es mío, que Gardel es de aquí, que Gardel es de atrás, pero bueno... Yo tengo que decir... Colón, ¿no? Lo mismo, que Colón. ¿Colón es español o es italiano? No, hombre... Vamos, yo... Yo creo que español. Ay, pero vas a Génova y en Génova te dicen aquí vivió Colón, está su casa, ¿sabes? Madre mía. El caso es que nosotros, por ejemplo, hoy hemos hecho unos crepes con dulce de leche y el dulce de leche que nosotros hemos comprado, como además bueno, delicatessen, era argentino. Yo solo puedo decir eso. Los uruguayos que estén escuchándonos, que se defiendan, que nos den su teoría. Pregunta, Tamara. ¿Sabe a coco el hacer un dulce de leche con leche de coco? Tiene un dejí, así como un final, un poquito, pero no, no vas a probar así, sabe a coco, no. Tiene como un recuerdo, ¿sabes? Claro. Es que a mí me pasa como está diciendo el hogar de las recetas. Nosotros hacemos el dulce de leche en casa con leche condensada, al baño María. Entonces, ¿qué pasa? Que será eso que hablábamos de bastante hiperazucarado en comparación, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, de vez en cuando comerlo tampoco, no pasa nada. Yo eso sí que he aprendido con vosotros, es verdad, cuando alguna vez hemos intentado algo, de que nos habéis demostrado que se puede reducir hasta la mitad el azúcar de una receta y sabe igual, que no hace falta. Sí, te vas acostumbrando. Eso sí que es verdad que no recomiendo hacerlo tan tajante, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a hacer un bizcocho en casa y en vez de poner... Normalmente es que te ponen 200 de azúcar para 200 gramos de harina. Es una locura. Están preguntando, claro, porque has comentado que de lunes a viernes no tomas azúcar, pero ¿tomáis algún sustitutivo? No, nada. El café va sin azúcar, el té va sin azúcar... Lo máximo que... A lo mejor a la mañana, pues, desatunamos un yogur natural con fruta. La fruta es lo que nos da un poco de dulzor. ¿Y qué opinas de los polialcoholes o de todos estos sustitutos que el eritritol, el xilitol, los utilizas en tu comida? No. No, porque soy de la creencia que de esta manera no te termina de desenganchar nunca del dulce. ¿Sabes? Porque si buscas... Es verdad que para ser una transición, de decir, pues mira, voy a dejar el azúcar, claro... El cuerpo además te lo pide. Necesitas un poquito de azúcar. Necesitas... Además te duele la cabeza y lo pasas mal. Pero, claro, si yo sustituyo el azúcar para darle un pseudo azúcar o un pseudo dulce o lo que sea, al final sigo teniendo el mismo problema. Entonces, yo prefiero no usarlos. De hecho, no tengo ni... Alguna vez, en alguna receta, pero no... O dátiles o fruta para endulzar. Pero es lo que hablábamos con Tamara. Los dátiles que realmente endulzan muchas veces. No me acuerdo si era con Desi o con Tamara, pero... Me parece que era con Desi, perdón. Que son bastante caros. Sí. Sí, baratos no son. Pero es lo que te digo. Lo que pasa es que, claro, el tema de dejar el dulce y demás no es que te puedas comer un donut cada día. El tema de comer dulces es ocasional. No voy a comer, no sé, un donut para desayunar, un trozo de tarta para merendar y algo más para cenar. O sea, no, el tema de dejar el dulce es reemplazarlo por fruta o reemplazarlo por cosas más saludables. Sí, es un poco eso, es un poco dejar y además vuelves a sentir sabores que a lo mejor los tenías olvidados. Claro, tapados por todo el azúcar ese que nos habías metido. Que además, no solamente los dulces. Sabes que tenemos azúcar en el jamón, que tenemos azúcar en un montón de productos que no deberían tenerlo. Entonces, claro, todo eso va perjudicando a nuestro paladar. Entonces llega un momento que no nos distingues muy bien. A lo mejor la fruta, yo era de las que tenía que tomar las fresas con azúcar. Claro. Yo lo tomo con vinagre, la fresa. No sé si... Balsámica, buenísima. Preguntan del hogar de las recetas, que ya sabes que es una panarra maravillosa. A lo mejor me encanta su vida. Cuando quieras te vienes también a una de estas entrevistas para hablar de pan. Pero ahora que estamos contigo, ¿cuándo decidiste hacer tú el pan? Porque comprar mucho pan yo creo que no compras. Principalmente lo haces tú. Sí. Bueno, el pan... La verdad que pan... No te sabría decir una fecha exacta. Pero... Yo creo que fácil de aquí hace cuatro años. Unas cinco o seis años, por ahí, más o menos. Sí, lo que hablábamos antes, tu primera publicación es de pan. ¿Y notaste mucha diferencia de hacerlo en casa a comprarlo? ¿En cuanto a qué? ¿A calidad o a precio? A todo. Bueno, a calidad, evidentemente, por supuesto. De hecho, además, te acostumbras a comer este pan y cuando comes otros, pues ya no te gustan. No sientes ese sabor. En cuanto a precio, no, no hay tanta diferencia. Quizás un poquito, pero claro, como tienes que encender el horno o la panificadora o cualquier otra cosa, pues mira, al final no es un gran ahorro. No es un producto muy caro. Es que lo de los panarras es un mundo entero. Yo lo de panarra lo digo desde la mayor devoción, esa palabra. Porque nosotros, que hemos hecho muy poquito, hay mucha equivocación. Sobre todo, por ejemplo, lo que más me sorprendió es que en tu primera publicación utilizas levadura seca de panadero. Sí, es la que me gusta. Sí, me gusta. Bueno, es lo mismo. Bueno, simplemente es la levadura fresca, pues eso, la palabra lo dice, está fresca, y la otra está seca. Y claro, por el tema de guardar y de almacenar, a mí me va mejor utilizar la seca. Pero en definitiva es lo mismo. Lo que pasa es que de fresca si utilizas una parte de fresca, lo tienes que dividir por tres para sacar la cantidad de seca que tienes que usar. Sí, pero a mí me ha pasado, a veces, de, si no tienes un peso muy bueno que mida al gramo, con esas cucharillas también de medir y de tal, a veces es un poquito más difícil trabajar la seca por cantidades, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, si te pasa, el tema de poner más o menos levadura, cuanto menos, mejor, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero si te pasas un poquito, tampoco pasa nada. Lo que va a ser va a ser acelerar el proceso de la masa un poco más y tendrás el pan más inflado antes de tiempo o del que habías calculado. Antes has dicho una cosa de, eso ya lo sabemos, a veces no lo sabemos. O sea, cuanto menos levadura mejor, yo sobre todo he visto criticar muchas recetas, por ejemplo, de Thermomix o de algunas recetas de pan rápido, algunas cosas, todo lo que pone rápido y express, a los panarras sé que no gusta nada. Porque normalmente significa meter un chutazo de levadura bastante grande y eso se lo escucho. Sí, además, es como meter presión a algo que no tiene por qué tenerla. Y el tema de digerir, cuanto más levadura pones y más prisa le metes al pan, pues tienes menos calidad. Entonces, como tienes menos calidad, tienes un pan menos digerible. Quiere decir que cuando te lo comas te va a sentar pesado. Cuando tú al pan le pones menos levadura pero le das más tiempo, normalmente los panes para que sean buenos, yo considero que al menos tienen que tener dos levados. Un levado que es, digamos, toda la masa al completo y un segundo levado cuando ya le das la forma al pan. O sea, sean empanecillos o un pan en baguette o un hogaza. Pero cuando tú dejas eso todo levado como mínimo, tú le estás dando tiempo al pan a que sus levaduras se activen y se desarrollen. Entonces, claro, cuando tú lo horneas, todo ese alcohol que ha soltado la levadura al final desaparece. Entonces, obtienes un pan muchísimo más digerible que cuando le pones, no sé, 50 gramos de levadura a un pan que en media hora lo tienes listo. Claro que lo tienes listo, pero para digerirlo es muchísimo más pesado cuanto más levadura tiene que cuando menos. ¿Y sueles trabajar con masa madre? Sí, también, también. La masa madre, sí, también. Hace panes bastante más digeribles que usarlo con levadura también. El tema de la masa madre es que hay que saber exactamente el punto en que tienes que meter el pan en el horno, porque si se te pasa no lo puedes recuperar. Esa masa la tienes que tirar. En cambio, con la levadura, si esa masa se te pasa, que te das cuenta porque cuando tú haces el pan, por ejemplo, en un molde, ¿no? Tienes el pan, así. Cuando tú haces la masa, pues empieza como a curvar. Tú la tocas y el pan vuelve. Entonces, en ese momento lo metes en el horno. ¿Qué pasa? Que cuando se sobrefermenta, esa curva, en vez de estar así, pues está así. Como que se cae en el medio. Cuando tocas, el dedo ahí se queda, no vuelve. Entonces, cuando tú la haces con levadura, esa masa la puedes volver a amasar y la puedes volver a dejar que sermente. O sea, eliminas todo el gas que tiene esa masa, la vuelves a poner en el molde y la dejas otra vez y la puedes volver a utilizar. Con la masa madre, no, porque además se acidifica. Entonces, las masas toman un sabor un poco ácido, un feo, no agradable al paladar. Esa es la diferencia. Te preguntan... Sí, te preguntan respecto a esto, ¿cuánta masa madre echas en función de la harina? Bueno, normalmente, en Europa estamos acostumbrados a... Bueno, en Europa, en España. Estamos acostumbrados a comer panes de masa madre 30% con respecto al 100% de la harina. Es verdad que en países nórdicos, en Escandinavia, en Noruega y demás, llegan a utilizar casi un 90, un 70, 70, 80, 90, por ahí. Comen panes muy ácidos. Antes estaban hablando del pan y del azúcar. No sé si se referían a que si podías hacer de esta manera pan dulce. Yo supongo que sí, porque, vamos, en Halloween es muy típico el pan de calabaza. Yo te he visto panes de calabaza. Además, muy, muy, muy típico con la forma americana. Y supongo que tiene el regustillo dulce sin que tengas que poner nada completamente de azúcar. Claro, claro, que cuando tú le pones... Otra vez probé, por ejemplo, en vez de poner el agua, utilicé el jugo que sueltan los pimientos cuando los asas. Entonces, el liquidito que sobra, pues he cambiado todo el agua por ese líquido. Y ha salido un pan impresionante. Impresionante. Ese sí que salió alto. Pero además es que eso es una ideaza. O sea, lo que tú estás haciendo es, al fin y al cabo, son unos elementos secos, unos elementos húmedos, cambiar el elemento húmedo sin añadir completamente nada y que sea el elemento húmedo del agua que le dé sabor. Y cambia algo. Sí, además salen bastante más... Son dulces, son panes dulces. Claro, si utilizas boñatos, si utilizas patatas, si utilizas calabaza, te salen panes dulces. Salados, pero dulces, ¿sabes? Con ese dejo de dulce. Mira, me encanta una pregunta de Encarni porque está en mi lista de necesidades. No sé si habla del mismo pan, pero está preguntando si has hecho alguna vez pan de maíz. Solamente maíz no. Solamente maíz no porque, claro, es una harina que no desarrolla gluten. Entonces es una harina que tienes que complementarla con otra para poder tener un pan que sea comible. Si no, te saldrá un bloque. No, no va a salir otra cosa. Lo que sí hice fue una broa, una broa gallega con centeno y maíz. Eso sí. Te la vi, te la vi. Porque además hace como una especie de... Ay, ¿cómo lo llamáis? Cuando se abre el pan... Sí, lo tenemos que hacer ahora, claro, sí. Sí, tenéis que verlo, ¿eh? Pasaos y luego veis que es impresionante esa foto. Sí, sí, sí. Queda muy bonito, la verdad que sí. Parece pintado, pero no. Oye, otros términos que son muy de panarra y que a veces nos crea cierta confusión que sueles utilizar, prefermento, pulish, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es pulish, viga, hay en muchos idiomas, ¿no? Es simplemente... Yo digo que es como el sofrito, ¿no? De los panes. Es lo que le da el sabor. Entonces, ¿qué haces? Pues un prefermento es simplemente... Normalmente suelen ser 100 mililitros de agua, 100 gramos de harina y un gramo de levadura fresca. Si es el seca, es, pues, una puntita de una cuchara. Todo eso se mezcla y se deja toda la noche a temperatura ambiente tapado para que no le entren bichitos ni cosas raras. Se deja que fermente. Y al día siguiente, cuando vas a hacer el pan, pues quitas ese agua y esa harina de la receta y agregas todos los demás ingredientes y amasas. Ahí dejas hacer el primer levado, luego el segundo, con la forma, y haces el pan. Hay que hacer dos levados aunque estés utilizando el pulis que ya le has dejado toda la noche. Sí. Y de esta forma tienes un pan que huele a pan. No huele como los comprados, huele a pan. ¿Y el prefermento es lo mismo? Sí. Son todos prefermentos, es lo mismo. Hay en muchos idiomas. Ahora me sale la viga, pero ahí en italiano también, ahora no me acuerdo el nombre, pero sí, es todo lo mismo. Es hacer un... También se puede guardar, por ejemplo, en algunas recetas o en algunos sitios, lo que hacen es guardar un trocito del pan que haces hoy antes de hornearlo o antes de darle la forma para hacer el pan de mañana. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso yo no me lo sabía yo. O sea, tú haces el pan y antes de hornear coges un... Antes de hornearlo, antes de darle la forma, antes del segundo levado. Sí, claro, claro. Coges un trocito de masa y la guardas. Y al día siguiente, cuando se tuve otro pan, lo agregas. O sea, que te actúa como si fuera un pulis, ¿no? Como si fuera... Eso me lo noto. Que la gente no piense que Romy es solo panarra. O sea, quiero decir, que nos hemos centrado, nos hemos puesto panes porque es que este mundo es interesantísimo. Es verdad, es interesantísimo y sobre todo los... Supongo que los cocineros en algún momento a lo mejor estudian algo, que creo que no demasiado sobre panes. Pero sobre todo los cocinillas es un mundo que como te metas, gusta, gusta muchísimo. Sí, está perdido. Una báscula, cuchara ya. Pero otro gran mundo que quería hablar contigo es el de los fermentados. Me impresiona muchísimo porque al fin y al cabo estamos en lo mismo. Es sabor, es buscar el real food, lo natural y cómo te metiste en ese mundo porque también es complejo. Bueno, eso fue por curiosidad. No fue por nada en especial, pero dije, bueno, a ver qué tal y además me compré un libro de fermentos y tal y lo primero que fermenté fue una cebola roja y me encantó. Pero primero, porque habrá gente que sepa mucho pero habrá gente que esté más perdida. ¿Qué es fermentar? Bueno, fermentar es mezclar una verdura, por ejemplo, con agua y sal o simplemente sal. Entonces se masajea. En el caso de la cebola, por ejemplo, tú cortas la cebola finita en tiritas y le agregas sal. La masajeas bien, bien, bien y la misma cebola suelta el líquido. Esa cebola la metes adentro de un frasco de cristal súper limpio, súper importante porque si no es probable que el fermento se estropee, aprietas porque la cebola tiene que estar totalmente cubierta del agua, de su propio jugo y arriba le pones un peso que puede ser otro bote con agua, por ejemplo, o una bolsa de agua cerrada y eso se deja pues tres, cuatro, cinco, siete días en un sitio oscuro. Entonces, al séptimo día más o menos lo pruebas y lo que hace es que pierde ese sabor picante que tiene la cebola, por ejemplo y tiene un sabor más no es como yogur pero que huele a ese tipo a queso o yogur y es muy interesante para agregar en ensaladas, en pizzas cuando están listas, en pizzas para cocinar, pues lo que quieras. Ahora está muy de moda los fermentados porque es muy sano, da probióticos, muchos probióticos que ayudan mucho a los intestinos, a la microbiota que tenemos y bueno, no te lo sabría decir exactamente porque no soy científica pero sí que dicen que son saludables en cuanto a defensas, por ejemplo, ayudan a las defensas, no enfermas tanto quizás. he visto he visto en tu perfil y hemos hablado varias veces del kimchi de Japón, de los fermentados, yo reconozco que mi experiencia con los fermentados fue en Japón que se desayuna nato y no sé, igual es un prejuicio y debería volver a probar, ¿sabes? porque también he visto zanahoria fermentada, la zanahoria por ejemplo la hiciste igual con agua y sal Bueno, la zanahoria no la hice fermentada, la zanahoria es encurtida, encurtida que va vinagre. Ah, vale, vale, vale. Pero también se puede hacer cualquier cosa fermentada. Pero ¿se podría fermentar una zanahoria igualmente? O sea, ¿se tendría que hacer igual agua, sal, dejar...? Normalmente es un 2% de sal en un litro de agua. O sea, quiere decir son 20 gramos de sal por un litro de agua. Sí. Y tú preparas la salmuera, pones la verdura que quieras, por ejemplo, la zanahoria normalmente se suele hacer en bastoncitos porque si no se blanda demasiado. Se cortan en bastoncitos, se ponen en el tarro esterilizado, mejor, y le agregas ese agua hasta cubrir y ya está. ¿Y el kimchi? Bueno, el kimchi ya es un poquito más complicado. Es un poco más complicado porque lleva más productos y además lleva el gochugar o eso o como se llame. El picante es chino o coreano y además que te encuentras un montón de recetas y esto estoy hablando con gente que sabe del tema y me explicaban que en casa de quien hace esto cada uno tiene su receta, es como la paella en España, cada maestrito con su librillo. Pregunta Don Ivaneco, ¿el kimchi cuánto dura en el frigorífico? Mirad, si algún día os queréis reír, si os queréis reír, a mí me encanta porque claro, del tiempo que estuve en Japón y en China pues ver algunos programas de televisión de esos países, la verdad, hay un programa de cocina como si fuera MasterChef coreano, ¿vale? Os lo recomiendo, se llama The Chef and the Fridge, o el cocinero y el frigorífico. Entonces, llevan a gente famosa que lleva su frigorífico, abre y con esos ingredientes los chefs tienen que hacer platos buenos en X tiempo, ¿no? Y todos tienen kimchi, todos, todos, todos. Entonces, siempre la broma es que huelen el kimchi a ver cuánto tiempo llevan el frigorífico, o sea, que debe ser el típico producto que es verdad que se estropea, pero que la gente lo tiene en su frigorífico, el que le ha dado la madre o la suegra y lo tiene tiempo y tiempo y tiempo allí. Yo creo, bueno, no, cada vez que hago kimchi no es que dura mucho en casa, ¿no? Pero es que los fermentados duran un montón de tiempo, un montón de tiempo en la nevera, un montón. Pero preguntan, si le da el aire se estropean. Sí, bueno, el tema de frango, el kimchi es de los más rápidos que hay, porque en tres días lo tienes listo, pero una vez que lo tienes listo lo tienes que cerrar y meter en la nevera, se mantiene en la nevera, siempre. En el programa este lo tenían siempre como en tape. Claro, sí, 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 pero tiene que estar cerrado, tapado en la nevera. Para dejarlo fermentar no, pero sí que tiene que estar tapado o con una tela o con la tapa un poco mal puesta, pero, claro, para fermentar necesitas aire para que salga el gas y se fermente, pero una vez que está fermentado no necesitamos más todo eso. Entonces, claro, tienes que cerrar y meterlo en la nevera. Jorge, que también es de fermentados, de pote en pote, dice, mi récord con un kimchi en la nevera han sido ocho o nueve meses, o sea que, y luego nos recuerda que el miso es un fermentado. Pregunta, Tamara, ¿qué es el kimchi? ¿Cómo lo definemos? Bueno, el kimchi es una col china portada en trozos, marinada, con un montón de especias y productos, con soja, bueno, se puede hacer con soja, te va ajo, te va algo chugar o este, te va, te va, puede te va bonito también, bonito seco. Todo eso mezclado se deja fermentar y eso es el kimchi. Pero es lo que estábamos hablando que luego estáis comentando, es que cada familia tiene como su receta especial que además se comparte muy poco del kimchi. cada uno tiene top secret. Total. Y luego, no se nos puede olvidar porque antes decías cierto sabor a yogur y queso porque al fin y al cabo esos son fermentados. Sí. ¿No? Vamos a hablar también un poquito de eso porque si hay algo que me encanta es cuando yo era pequeño tenía mi madre una yogurtera de Danone de esas que ponías me parece que la bacteria no sé cómo se haría exactamente se ponía la leche y hacíamos nuestros propios yogures y desde entonces hasta que luego en Instagram os he visto algunos crear los propios yogures y el propio queso ¿es fácil o tiene su complejidad? Sí, el yogur es facilísimo el yogur es simplemente coges un litro de leche fresca un yogur de calidad y lo mezclas y ya está no necesitas nada más solamente ponerlo dentro de los de los vasitos en la yogurtera es verdad que en invierno necesitas más tiempo por el frío que hace ¿pero leche fresca una leche especial o una leche que compres en la leche del mercado una misma vale entonces tú coges un litro de leche y un yogur bueno supongo que tendrá que tener la bacteria activa tendrá que ser todos los que tienen las bacterias activas salvo que no diga que es yogur algunos dicen que son postres lácteos esos no pero todos los que digan yogur natural todos esos sirven evidentemente una vez que pruebas habrá yogures que te gustan más yogures que te gustan menos claro y listo a veces la calidad no es porque pagues más por un yogur te va a ir mejor no entonces tú tienes ya hemos hecho el yogur y ahora el yogur griego ¿cómo? el yogur griego simplemente es colando o poniéndole en una estameña todo ese yogur que ha fermentado primero primero tienes que dejar el yogur de los vasitos en la nevera una vez que lo tienes frío coges todos esos yogures los metes en una estameña y armas como una especie de saco eso lo tienes que como si fuera una tela de pañuelo o algo así es una tela de queso pero si una grasa una tela de algodón también vale eso lo atas y va a soltar todo el suero cuando suelta todo ese suero normalmente el yogur griego en dos horas tres como máximo está listo entonces a lo mejor de no sé de siete o ocho yogures que caben a la yogurtera te quedan la mitad y con eso y con ese suero puedes hacer pan te salen los panes buenísimos con el o sea lo que hablábamos antes de hidratar ¿no? de hidratar cambiar el agua con el suero con el suero también es cierto hay como se llaman los panecillos los panecillos hace muy poco hubo un reto de panecillos scones hay gente que lo hace con ese suero y dicen que espectacular claro sí sí todo se aprovecha aquí no se tira nada pregunta en carne si no tienes yogurtera yo creo que todo lo que está diciendo ahora es sin yogurtera no 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 para hacer yogur necesitas yogurtera 100% seguro eso de abrigo el yogur con una manta y no sé cuánto no sirve porque necesitas unos grados en todo el proceso estable o sea que sí que es obligatorio para todo esto que estás contando tener una máquina yogurtera porque que las máquinas yogurteras desde lo más barato que hay que existe no sí sí si no pero pero que se necesita sí necesitas yogurtera porque necesitas que además normalmente partes de frío y tiene que llegar al menos a 40 grados y después mantener 40 grados durante un tiempo para que eso fermente entonces claro si tú a lo mejor enciendes el horno a 50 grados y metes los yogures pues lo hacemos mal porque partimos de 50 y vamos hacia abajo lo que necesitamos está diciendo Jorge horno templado por ejemplo con un par de vasos de agua muy caliente no estás no porque es lo que te digo justamente lo que pasa es eso sí puede ser que lo tengas pero te va a salir un yogur o más bien una leche cuajada ¿qué pasa? que tú lo vas a probar y va a tener sabor al yogur pero que a lo mejor en el proceso te has cargado la mitad de los bichitos que tienen entonces ¿para qué haces un yogur si al final no te puedes aprovechar de esos probióticos? que es lo que buscamos ¿no? y preguntan también la Thermomix ¿se puede en la Thermomix? la Thermomix creo que la 6 sí que tiene esa función de fermentado y hay algunas panificadoras que también siempre que tengan la función de fermentación sí y luego con todo este proceso luego yo te he visto hacer otras cosas porque tienes Labnet queso crema con todo eso claro una vez que tienes el griego si lo dejas 24 horas drenando o sea que sigas soltando ese suero sí porque en 10 partitos 3 horas pero si sigue ¿no? 2 o 3 horas en 2 o 3 horas está listo si sigues ese proceso y no sacas el yogur griego en 24 horas tienes un queso crema al estilo Filadelfia si lo dejas 72 horas todo esto dentro de la nevera siempre si lo dejas muy importante porque claro lo ponemos afuera va a sobrefermentar si lo dejas 72 horas tienes un Labne que el Labne es el queso unos quesitos que se hacen en bolitas además esto hay que poner aceite en las manos hacer las bolitas los pones en un frasquito lleno de aceite con especias y quedan buenísimos me parece que vamos a acabar todo si nos vamos a meter a Amazon a comprar una yogurtera con la cantidad de cosas que se puede hacer con la yogurtera oye sé que también has hecho quesos bueno he hecho quesos veganos quesos veganos pero es un proceso hay un queso fresco pero no no me ha terminado de comer es que no me gusta mucho el queso fresco entonces no prefiero quesos más madurados y más y eso es un poco más complicado pero bueno llegará están diciendo menudas tartas de queso salen con tu propio queso crema me lo estoy imaginando claro y que hay arroceras que tienen el programa para también dice yo quiero una yogurtera yo también si encuentras una baratita me lo comentáis y nosotros nos apuntamos así baratas y básicas porque además una yogurtera es una resistencia no es más es un recipiente con una resistencia y poco más suelen sacar las que suelen dar buen resultado son las del Lidl y las del Aldi y no valen más de 15 euros pues muy bueno saberlo no busquéis cosas muy estrambóticas ni sé que hay una de mulines que hacen postres y no sé cuánto no vale la pena hace hace un bastante rato lo que pasa es que estábamos justo en los fermentados te preguntaban que cuál es tu receta favorita no sé si tiene que ver con fermentados con pan o algo totalmente ajeno a esto bueno si te puedo decir de pan me encanta el pan de agarro me encanta me chifla y no sé de fermentados lo que te dije a mí me alucinó la segura de esta roja me encantó me encantó el kimchi también me gusta claro que sí muy bueno ¿cuál es el plato que hayas hecho o el fermentado o el pan del que te sientas más orgullosa que hayas creado o qué bueno creo que creo que lo subió hoy el pan este en lata me encanta teníamos que hablar de eso teníamos que hablar de una lata de conserva ¿no? o tiene que ser que no haya terminado de tomate triturado ah sí o sea que ya había sido usada ¿no? o sea bueno bien lavada por supuesto y ¿y cómo? o sea quiero decir ¿cómo sale ese pan? vedlo vedlo porque es un pan hecho en lata que además parece todo como si fuera un pan chino un pan japonés al vapor o no 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 es al baño María no no es al vapor al vapor cocinas con el vapor no 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 esto se hace lo tienes que meter en el agua la lata pero pero tú haces la mezcla como si fuera como si fueras a hacer un pan supongo que en tu caso será integral sí 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 pero antes de meterlo en la lata tiene que llevar algo de levados o es una sí yo le he hecho un levado primero y luego le he metido en la lata la lata tapada también la receta lo pone todo tapada y al baño María y sale ese pan con esa forma cuando cortas así te quedan las rebanaditas así redonditas perfectas pero aparte es que tiene una apariencia a ver yo lo he comparado antes a los panes de vapor chino pero no por o sea no me refería tanto en la manera de cocinarlo sino en la textura a mí una de las cosas que me gusta del pan al vapor bien hecho bien hecho cuando un pan vao está bien hecho es esa sensación de que todo es miga sí este es verdad este no tiene corteza pero no es tan tierno como un pan al vapor no 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 creo que va a ser eso pero sí es verdad que es un pan sin corteza sí claro y ese es del que y el último fail o un fail de estos desastrosos que hayas que hayas recordado uy perdona antes de pasar nos preguntan ¿no coge el sabor de lata? no bueno la lata tiene que estar totalmente limpia y además es bueno ponerle no ponerla directamente en contacto con la lata sino poner un papel de horno alrededor y luego el pan porque además si no se nos complicaría mucho sacarlo fail no sé he cometido muchos ahora mismo no ahora mismo no me acuerdo pero fail seguro seguro quien te diga que no los ha cometido es que miente supongo que además en este mundillo de fermentados y de y de panes que comentas que no hiciste ningún curso ninguna educación sino que ha sido todo de forma autodidacta más que fails habrá momentos de bueno fail sí es verdad haber hecho algún pan a lo mejor sin ponerle levadura con un bloque eso sí eso es fail total Romy y yo nos habíamos visto las caras antes no sé si te acuerdas porque estuvimos en un curso de sushi que además me hizo muchísima en entrecomandas porque además ella se puso un fondo yo no soy muy así de la tecnología entonces se puso un fondo con una playa palmeras y tal y yo que en ese momento era el principio del confinamiento no recuerdo o fue antes antes del confinamiento fue incluso antes del confinamiento es decir que ni siquiera habíamos hecho o no estábamos tan acostumbrados a hacer videoconferencias o google meet o zoom o tal y de repente veo que una de las personas tiene una una playa detrás y hubo un momento que además recuerdo que creo que paré la explicación del sushi y te pregunté directamente oye pero ¿estás en la playa? o te acuerdas que yo parece muy inocente y dice no, no es un fondo es un fondo detrás y tal y ahí ahí es cuando sobre todo nos conocimos y el mundo entre comandas y de ahí ahora a llevar varias secciones de entre comandas ¿no? Bueno ahora solamente la parte del reto del Instagram Oye para aquellos que no sean de entre comandas explica un poquito que es eso de los retos de entre comandas y cómo llegaste a eso de decir venga yo me encargo de esto Bueno la verdad primero encontrar entre comandas no sé fue esas casualidades de la vida Ah no te recomendó nadie No 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 entre solitas a mí no me invitó nadie Pero claro como yo me dedico también a la hostelería y claro ver entre comandas y digo wow esto entre comandas a mí me suena y así fue como me metí y y luego pues nada hablando con Javi que es el creador de todo esto pues un poquito ideas de aquí un poquito ideas de atrás un poquito de tal no sé cuánto le dije pues mira yo normalmente suelo estar por Instagram si te parece pues lanzamos la parte de retos porque lo que hacíamos antes era hacerlo por la web y como que no tenía mucho alcance dije pues mira ¿por qué no intentamos hacerlo por Instagram? entonces si quieren pues de momento como no no estoy haciendo nada pues me puedo hacer cargo un poquito de esto y y así surgió ¿y qué retos hay ahora mismo? ahora viene el de cuchara el de cuchara el día 25 que es hay que hacer un plato que se tenga que comer con cuchara da igual salado dulce da igual frío caliente y puede participar quien quiera totalmente es libre es libre de hecho se hace pues para que la gente esté un poco entretenida también ¿no? entonces se hace el plato de cuchara se hace el plato se sube al al Instagram se hacen las menciones de de la cuenta de reto entre comandas de quién es el que más cebollas en esa en esa en ese reto un par de hashtag max que ahora no me acuerdo bueno reto entre comandas y el de cuchara rec en este caso ¿y con premio? este va con premio de por basal un platito muy chulo muy chulo ¿eh? sí que tenemos porque es un sorteo entre finalistas ¿no? pueden quedar varios lo que tenemos en entre comandas que es un poco más complicado que a veces la gente se pierde es que tenemos tres ganadores ¿vale? hay tres categorías que se pueden ganar una que es la popular que es la más votada en la página web otra que es la cociniras que es la la votación que se hace por Instagram de la de la gente que use que elige el que más cebollas y la última que es la entre comandas que es el que elige pues la comunidad ¿no? y entre esos tres pues proponen un reto para la siguiente vez y de esos tres el que gana es el que queda para para el reto como capitán ¿no? pues que se anime todo el mundo que nos esté escuchando si no tenía pensado hacer el platito pregunta obligada ¿tú eres de lemon pie o de tarta de lima? a mí siempre me han enseñado que el lemon pie es lemon pie en Argentina se come mucho el lemon pie en todo el continente el lemon pie es el lemon pie muy bien oye se me ha pasado en un minuto y llevamos una hora la última cosa que quiero destacar es de verdad de verdad seguir a Romy y no es por eso sino porque una de las cosas más maravillosas que tiene esta mujer es la perseverancia dijo yo me quedé con que dijo que iba a sacar un velo de cítricos ¿te acuerdas? dijiste pues yo voy a probar no sabía porque o es lo que dijo ella no sabía hacer velos o no había experimentado tanto dijo de repente que había tenido una idea y que se iba a poner yo no sé lo que tardaste si hubo fail si fue la suerte del principiaste pero me acuerdo que salió mira ahí tengo un fail ahí sí te tengo a reconocer porque además le he puesto porque había que hacerlo con agargar y todo el agargar no lo tengo muy controlado y sí que es verdad que por no pecar de poner de más que me saliera un bloque ahí imposible de manejar le puse poco y cuando lo fui a cortar se me deshizo entonces pero bueno lo que es bueno que tiene el agar-agar es que lo vuelves a calentar y vuelve a servir entonces volví a calentar la mezcla lo volví a meter agar-agar y tras la segunda vez quedó bien encantadísimo Romy lo mejor que se puede decir de esta entrevista es que yo mismo la tengo que ver otra vez pero esta vez con papel y boli para apuntarme de todo lo que has hablado me alegro muchísimas gracias ya ha sido un placer y hasta luego a todos oye me alegro de que hayáis estado todos por aquí venga hasta luego genial adiós 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 Gracias.